Me gustaría que con una hoja, ven por esto, está acá el cartelito este que lo tienen que escribir porque es como lo doy siempre que me lo entregan. Ahora lo vamos a hacer cada uno igual como para practicar. Es un niño de 5 años que es traído a la guardia del centro de salud por su madre, por un cuadro agudo de ronchas de diferentes formas y tamaños, que ocupan casi toda su superficie cutánea y se acompañan de prurito. Está llorando con llanto difónico, impresiona con dificultad respiratoria y el pediatra que lo recibe observa que tiene los labios y los párpados hinchados y es algo que la mamá no había observado antes de ir a la consulta. Como antecedente el niño estaba jugando en la plaza cuando iniciaron estos síntomas. Lo que quiero es que pensemos estas preguntas. La pregunta 1 sería, si este paciente requiere tratamiento ambulatorio, requiere quedarse en observación por 2 o 3 horas o requiere quedarse internado. O sea, más de 12 horas en observación. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable para este chico que tenga una urticaria más angioedema o que esté causando una anafilaxia? ¿Cuál es la causa más probable del cuadro clínico? Un alimento o la picadura de un insecto. ¿Cuál es el fármaco de elección? Si vamos a hacer la adrenalina subcutánea, adrenalina intramuscular, adrenalina endovenosa, hidrocortisona endovenosa, dexametasona intramuscular. ¿Y qué indicación le daríamos al alta? Si se iría con betametasona más diferidramina, betametasona más un antihistamínico de segunda generación, más adrenalina en ampolla o autoinyectable para usar SOS. Anótenselo ahí en un papelito ustedes, así después al final vemos lo que opinan cuando terminemos toda la charla. Les dejo un minutito para el que escriba. Gracias. 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 ¿Ya estamos? ¿Podemos seguir? Sí, profe. Definición de anafilaxia. Es una reacción alérgica grave, sistémica. ¿Qué significa que es sistémica? Que toma dos o más sistemas y es de instauración rápida. Es una emergencia médica potencialmente mortal y se produce por la liberación de mediadores que ya están preformados por mastocitos y vasófilos. Los mecanismos son inmunológicos en la verdadera anafilaxia, lo más frecuente es mediado por inmunoglobulina E, el mecanismo principal, aunque también puede haber mecanismos citotóxicos o por inmunocomplejos. También se puede dar un cuadro muy similar, que es por mecanismos no inmunológicos, que es lo que se llama reacción anafilactóglia, no es una verdadera anafilaxia. Como ven, la definición es bastante rara, no está bien armada, porque no hay una definición universalmente aceptada. Y esto lleva a la confusión tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Como que no todo el mundo tiene muy bien claro si el paciente está haciendo una anafilaxia o no. La prevalencia es del 0,3 al 5%, la mortalidad es del 1 al 2%. En pediatría, las causas más frecuentes son los alimentos, lejos, dentro de los alimentos, la leche, el huevo, el maní, el trigo, los frutos secos, mariscos y pescados, son los alergenos más importantes. Teniendo en cuenta que los niños más pequeños, hasta los 2 años, 3, la leche y el huevo a la cabeza, los más frecuentes. En cambio, en un niño un poco más grandecito, el maní, o los frutos secos, o el trigo, por ahí los tenemos que tener más en cuenta. Como segunda línea, los fármacos, dentro de ellos los antibióticos betalactámicos, seguidos por todos los antiinflamatorios no esteroideos, y como tercer causa, las picaduras de inenósteros, abejas, avispas y la hormiga. Mundialmente arranca con la abeja, pero en Argentina lo más frecuente es la hormiga. En adultos, los fármacos a la cabeza, seguido por las picaduras, y como última instancia, los alimentos. En adultos, por ahí más frecuente el maní, o los mariscos o los pescados. Y tener en cuenta que quien ya tuvo una anafilaxia, tiene posibilidad de repetirla entre un 26 a un 54%. O sea que ya es un paciente de mayor riesgo. La fisiopatología es lo que hablábamos antes, lo mediado por IgE, lo principal, entra el antígeno por primera vez, la célula presentadora de antígenos, lo procesa y lo presenta en TH2, estimula el linfocito B para que haga IgE, que va a quedar dando vueltas, y cuando vuelve en una segunda etapa a entrar el antígeno, se va a unir a la IgE preformada, que está unida al mastocito, y va a generar la degranulación. Por eso es una liberación inmediata de todos estos mediadores que ya estaban preformados. Lo primero que se va a liberar es histamina, triptasa, quimasa, minutos después siguen apareciendo más mediadores, trastagrandinas, neucotrienos, y más tarde siguen apareciendo más mediadores, que todo esto va a ir atrayendo más células y va a ir amplificando la reacción. Y de todos estos mediadores son los que van a ser los síntomas. El diagnóstico es netamente clínico de la anafilaxia. Es, como dijimos, una enfermedad sistémica que va a tocar dos o más de estos sistemas. Entonces, son de minutos a horas después de la exposición, como máximo dos horas después de la exposición a una alergia. Lo más frecuente es que sean pocos minutos. Los sistemas que pueden estar comprometidos son el mucocutáneo con urticaria de angioedema, plurito o eritema generalizado, edema del labio, de lengua, de úvula, el compromiso respiratorio con disnea, broncoespasmo, estridor laringio, edema de glotis o hipoxemia, compromiso cardiovascular, el paciente se pone hipotenso o directamente hace un síncope o se pone todo hipotónico, compromiso digestivo con dolor abdominal o vómitos y también puede haber manifestaciones neurológicas, cefaleas, acúfenos, vértigos, convulsiones, pérdida de conciencia. En pediatría lo más frecuente son estos dos, el compromiso mucocutáneo acompañado del compromiso respiratorio. Empieza por esto y se asocia a esto. Pero no siempre están del hibrito. Pueden no tener este compromiso mucocutáneo y ser un niño que, por ejemplo, empiece con un broncoespasmo muy intenso, abrupto, y agrede vómitos, vómitos severos. Esa es una anafilaxia bastante difícil de diagnosticar porque vamos a tener solamente un broncoespasmo y está vomitando. Bueno, tenemos, si el niño tiene un antecedente de haber tenido una anafilaxia previa, es más fácil. Si ya se sabe alérgico, por ejemplo, a determinado alimento. Pero si no, por ahí puede complicar un poco el diagnóstico. Pero por eso la tenemos que tener siempre presente para poderla diagnosticar y así poderla tratar. Hay tres formas de presentaciones clínicas. Una forma unifásica, que es la más frecuente, el paciente se expone al alergeno, empiezan los síntomas, se hace el tratamiento, los síntomas desaparecen y el paciente se recupera. Hay que tener en cuenta que existe una posibilidad de una anafilaxia bifásica que hace los síntomas iniciales ante la exposición al antígeno. Cuando uno aplica el tratamiento, el paciente se mejora, pero hasta ocho horas después de haber iniciado los síntomas, puede ser un segundo pico, con una fase, nuevamente otra fase aguda, que puede ser incluso de la misma intensidad que la primera o mayor a veces, más raro, pero también puede ser mayor. Y la anafilaxia prolongada, que generalmente es cuando no se instaura el tratamiento y los síntomas le cuesta mucho para descender, incluso, bueno, puede llevar a la muerte. Ah, no me acordaba que se las había puesto por separado. Bueno, es lo mismo. Tener en cuenta que es una emergencia, así que no podemos perder el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Asegurar la vía aérea, si hay dificultad respiratoria o vómitos, colocar al paciente semisentado, retirar restos de alimento de la boca, si es que están ahí los restos, sobre todo si el paciente vomitó o si es una alergia alimentaria y está comiendo, tener en cuenta que no hay que provocar el vómito, colocar oxígeno, si tiene una obstrucción bronquial, vamos a usar salbutamol, si hace falta se puede, bueno, si es necesario hay que intubarlo, tracheostomía, o sea, lo que nosotros necesitemos para asegurar esa vía aérea. Tratar la hipovolemia, es un paciente que va a estar en hipovolemia funcional, si no hay dificultad respiratoria lo podemos poner en tren del EMBUR, pero si hay dificultad respiratoria lo tenemos que dejar, o los vómitos, lo tenemos que dejar sentado. Que tener en cuenta que si el paciente está hipotenso o si no respondió a la primera dosis de adrenalina, sí o sí hay que hacerle fluidos endovenosos porque si no, no va a mejorar. El fármaco de elección es la adrenalina, que la vamos a hacer intramuscular en la cara anterolateral del muslo, ¿por qué la hacemos intramuscular? Antes se hacía subcutánea en el tercio superior del brazo, no se hace más porque intramuscular la absorción es más rápida y más sostenida. Subcutánea hace un pico rápido, alto, pero rápidamente desciende, lo mismo que endovenosa. En cambio intramuscular hace un pico alto que a la vez se sostiene en el tiempo, en lo que dura la adrenalina, que no es mucho rato, pero logra revertir mejor los síntomas de la anafilaxia. ¿Cómo la vamos a usar? La adrenalina sigue en la ampollita como viene, no hay que diluirla para usar así intramuscular, no hay que prepararla como la preparamos para ser endovenosa. La usamos así directo de la ampolla como está, la 1 en 1000. Y vamos a usar 0,1 mililitros cada 10 kilos de peso del paciente. Máximo, generalmente en pediatría usamos 0,3, aunque algunos protocolos usan 0,5. En el adulto generalmente se usa 0,5. Existen presentaciones de adrenalina autoinyectable, que son dos, le puse la marca porque es la única que tenemos acá en Argentina, que es la marca ETIPEM. Viene la que es pediátrica, que es hasta los 30 kilos, que tiene 0,15 miligramos, y el epipendeadulto, que es de los 30 kilos para arriba, que tiene 0,30. La practicidad del autoinyectable es poderlo usar en ese momento de emergencia de una manera segura y más rápida. Pero bueno, es bastante caro. ¿Qué va a ser la adrenalina? Va a inhibir la liberación de los mediadores de los mastocitos, va a broncodilatar, va a estimular el sistema cardiovascular, mejorando la circulación, y va a revertir todos los síntomas. Si el paciente no respondió, en 10 o 15 minutos repetimos una segunda dosis. Y como decíamos antes, si es necesario repetir la adrenalina, sí o sí expandirlo, por más que no esté hipotenso, porque ya sabemos que está en una hipovolemia funcional. Y tener en cuenta que cuando hay una anafilaxia no hay contraindicaciones para el uso de la adrenalina. Tenga lo que tenga el paciente, sea un cardiópata, sea lo que sea, si está en anafilaxia tenemos que usar adrenalina. Como tratamiento de segunda línea tenemos la difenidramina y la hidrocortisona. Esto, si nosotros estamos en la calle, digamos, y el paciente está teniendo una anafilaxia en su casa, en la escuela, en cualquier lado, se va a hacer solo la adrenalina. Si nosotros lo estamos recibiendo en el hospital o en algún centro asistencial, se puede colocar la difenidramina y la hidrocortisona que nos van a ayudar sobre todo para evitar ese segundo pico que puede producirse en la anafilaxia. Pero no nos van a resolver el proceso en agudo. Por eso, la primera línea sí o sí es la adrenalina. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una anafilaxia sea más grave? Como dijimos antes, que ella haya tenido una anafilaxia previa en los lactantes, en las embarazadas, en los ancianos y en los que tienen algún tipo de medicación que no nos va a permitir que la adrenalina actúe correctamente. En el caso de los beta-bloqueantes, tenemos que usar el glucagón para que la adrenalina haga efecto. tener en cuenta como decíamos antes que hasta el 20% pueden hacer ese segundo pico de anafilaxia, por eso sí o sí son pacientes que se tienen que quedar en observación entre 12 y 24 horas, 12 horas sí o sí, si estuvo shocado, 24 horas. Cuando se vayan de alta le vamos a dar un antihistamínico, anti-H1 de segunda generación y corticoides por vía oral por tres días, le vamos a dar un plan de actuación por escrito, que ahora lo vamos a charlar, las normas de evitación según cuál sea el alergeno involucrado en la anafilaxia que tuvo y sí o sí se tiene que ir con una prescripción de adrenalina o adrenalina en ampollas o bueno, de ser posible si tiene obra social y la obra social se lo cubre, lo ideal es el autoinyectable, pero bueno, cuesta alrededor de 100 dólares que para acá para la Argentina es algo que se hace inaccesible y sí o sí con la interconsulta con una especialista en inmunoalergia para poder ver bien cuál fue el alergeno que produjo la anafilaxia y ver cómo va a seguir con su tratamiento. Así prevenimos futuras exposiciones y por ejemplo si es un alérgico a los inmenópteros se puede hacer inmunoterapia para disminuir los riesgos otro tipo de alergias no, por ejemplo a drogas obviamente no hay ningún tipo de inmunoterapia para eso solamente la evitación. ¿Cuál sería el plan de acción que le tenemos que dar al paciente? Esto hay que dárselo por escrito. El paciente ante la aparición ya la va a poder reconocer porque ya la tuvo así que lo primero que va a tener que hacer es llamar al servicio de emergencias que tenga la mamá tiene que asegurar la vía aérea mejorar la circulación poniéndolo en decúbito con las piernas elevadas si tiene vómitos o dificultad respiratoria tenerlo sentadito retirar restos de alimentos de la boca evitar cambios bruscos de postura sobre todo evitar que se ponga de pie bruscamente porque eso nos va a favorecer la hipotensión y va a hacer que la adrenalina trabaje menos reducir o detener la absorción del alergeno deteniendo la ingesta del alimento suspendiendo el medicamento o retirando alejando por ejemplo si lo están picando las hormigas que saque el piecito del hormiguero sacarle la media la zapatilla el pantalón las hormigas empiezan a meter por toda la ropa del niño y siguen picando así que sacarle toda la ropa para sacar cualquier hormiga que pueda haber quedado ahí dando vuelta en caso de que haya sido picado por las abejas es muy importante retirar el saco de veneno el saco tiene como un músculo que se sigue contrayendo y por más que cuando la abeja pica se visera y muere y deja el aguijón ahí clavado y el aguijón sigue y sigue inyectando veneno y si nosotros lo queremos sacar con una pinza y lo apretamos inyectamos todo el resto de veneno en el paciente así que con un objeto romo de manera lateral las guías que son de Estados Unidos hablan con una tarjeta de crédito pero bueno con cualquier cosa con un cartón con lo que sea lateralmente empujar el aguijón para desprenderlo sin apretarlo con respecto a la adrenalina acá les traje cómo es el autoinyector hay que explicarle al paciente que viene dentro de un tubo transportador que tiene esta tapa verde sacamos la tapa verde y retiramos el autoinyector así queda cuando está fuera de su tubo y esta tapa azul que ven acá es una tapa de seguridad cuando uno la retira ahí el autoinyector queda listo para alargar la dosis que por acá por el extremo naranja va a salir la agujita que es la que coloca la dosis entonces el paciente tiene que activarlo sacando el capuchón azul tener en cuenta que una vez que lo activó hay que manejarlo con cuidado porque si lo sacudimos la punta se puede clavar en el dedo de la persona que está por colocar la inyección y también se puede afectar el mecanismo y la adrenalina no salir hay que colocar el autoinyector cerca de la cara exterior del muslo de la persona que va a recibir la inyección apoyar la punta en la parte exterior del muslo de manera perpendicular y sostenerlo apoyado durante 10 segundos no hace falta hacer fuerza clavar nada se apoya y el autoinyector tiene un mecanismo en su interior que saca la aguja atraviesa incluso la ropa hasta un jean ropa gruesa atraviesa y pone la dosis directamente en el muslo hay que mantenerlo apoyado durante 10 segundos y después retirarlo y masajear la zona si la dosis fue bien colocada en que el autoinyector tiene una ventanita la ventanita se va a poner de color gris se va a oscurecer esto quiere decir que la dosis que este autoinyector ya no tiene más dosis en su interior si la ventanita sigue estando traslucia hay que repetir la maniobra porque quiere decir que la adrenalina no salió muy rápidamente el paciente va a sentir taquicardia algo de temblor un poco de nerviosismo y esto nos va a decir que la dosis fue bien colocada si vamos a usar la adrenalina en ampollas que es lo más frecuentemente que vamos a usar en nuestros pacientes tener en cuenta que tenemos que usar sí o sí siempre una jeringa de un mililitro vamos a usar la aguja de 15 milímetros la que trae esta de calvito naranja para los lactantes pequeños y vamos a usar una de 25 para los niños y para los adolescentes porque queremos llegar al músculo la dosis como ya dijimos 0,10 cada 10 kilos o la pueden calcular 0,01 por kilo el máximo según los distintos protocolos entre 0,3 y 0,5 y la vamos a hacer en la cara anterior lateral del muslo intramuscular de la misma manera que si estuviéramos aplicando el autoinyector a ver si me corre este video este video es de la asociación española de alergia y inmunología pediátrica si se fijan explica cómo colocar el autoinyector sienta el niño sobre el regazo le agarra el brazo hacia atrás destraba el autoinyector lo coloca sobre el muslo y lo presiona solamente no hace ningún tipo de fuerza ni nada lo apoya nada más y el autoinyector larga la dosis cuenta hasta 10 y una vez que cuenta hasta 10 lo retira y masajea la zona y la adrenalina ya está colocada esto es porque los niños si no se sienten muy mal en el momento de colocar la adrenalina se pueden resistir por eso es importante poderlo agarrar para colocar bien la dosis al alta tenemos que indicarle que lleve un botiquín con dos ampollas de adrenalina o el autoinyector si se puede agregar antihistamínicos inyectables y orales corticoides sistémicos agujas antisépticos todo esto como un extra agregado lo más importante si o si que lleve la adrenalina y se pueden hacer brazaletes u otras identificaciones en pulseritas en colgantes lo que quieran como un indicatorio de la alergia de ese paciente por las dudas para que esté siempre más seguro este es un algoritmo de acción como para que quede todo junto y lo veamos así más resumido que vamos a hacer con el paciente primero bueno como siempre en todo paciente de una emergencia vamos a evaluar el ABC vamos a calcular el peso para poder colocar las dosis de las medicaciones eliminamos el antígeno como estuvimos charlando antes y ahí vamos a tener tres posibles pacientes un paciente que ya esté en paro cardiorrespiratorio que va a tener que ir a reanimación o podemos tener un paciente que solamente tenga urticaria y angioedema o un paciente que ya tenga urticaria y angioedema más una afectación respiratoria o esté hipotenso o directamente chocado si solamente tiene una urticaria y angioedema este paciente no está haciendo una anafilaxia todavía le vamos a hacer un antistamírico sí o sí para la urticaria si hay mucho angioedema podemos colocar también un corticoide y lo vamos a dejar en observación sobre todo cuando una urticaria nos tiene que hacer pensar en una anafilaxia cuando es una urticaria de inicio rápido que el paciente se va pintando de ronchas rápidamente o sea no es un paciente que viene cursando con una urticaria hace una semana el que va a hacer la anafilaxia es el paciente que está haciendo una urticaria de manera aguda generalmente en pocos minutos este paciente le vamos a hacer el antistamírico y lo vamos a dejar en observación si agrega hipotensión si agrega vómito si agrega síntomas respiratorios en ese caso si ya estamos frente a una anafilaxia y vamos a hacer el tratamiento de la anafilaxia que es la adrenalina en la cara anterolateral del muslo de manera intramuscular si podemos usar el autoinyector y si no las ampollas las dosis que ya estuvimos charlando si tenemos a disposición podemos hacer una difenidramina una hidrocortisona estaría genial y tener en cuenta que si el paciente está hipotenso o chocado hay que hacerle una expansión si tiene un estridor podemos hacer adrenalina nebulizada si tiene sibilancias vamos a agregar salud amor si este paciente no respondió la adrenalina la vamos a repetir a los 10 o 15 minutos y como charlamos antes si hay que repetir la adrenalina sí o sí lo tenemos que expandir ¿qué vamos a hacer con este paciente? tiene que quedar en observación por 12 horas sí o sí y si estuvo hipotenso o chocado evaluar si no tiene que ir a terapia y aunque no tenga que ir a terapia sí o sí se tiene que quedar 24 horas tiene más cuando es más severa la anafilaxia más posibilidades de hacer ese segundo pico más tardío y más severo al alta se tiene que ir con una indicación de un antihistamínico y un corticoide por 3 días con un plan de actuación por escrito con todas las normas de cómo tiene que evitar este alergeno con una indicación de adrenalina y con la interconsulta pautada ¿cuáles son las medidas fundamentales en un paciente que tuvo una anafilaxia? intentar por todos los medios identificar el alergeno no siempre es tan fácil llegar al diagnóstico de certeza a veces es un trabajo más de detective pero realmente cuando hubo una reacción severa como una anafilaxia hay que ponerse las pilas y tratar de encontrar cuál es el alergeno responsable para poder garantizar la seguridad de ese paciente y poderlo evitar es muy importante que el paciente conozca los síntomas iniciales y también hay que comunicar en la escuela o en el trabajo que el paciente padece este tipo de alergia para que haya alguien que lo pueda ayudar en ese momento tener la medicación de rescate siempre disponible y que algún familiar o algún amigo sepa manejarlo para poderlo ayudar y sobre todo en el colegio que algún adulto también sea responsable y lo sepa utilizar porque los niños pasan muchas horas en la escuela y bueno pueden correr el riesgo de hacer una anafilaxia en la escuela ¿Cuáles son las causas más importantes de muerte por anafilaxia? La exposición inadvertida por ejemplo un alergeno oculto en algún alimento un paciente come un alimento se sabe alérgico a determinado alimento pero come algo creyendo que no lo contiene y si lo contiene y hace una reacción y la causa más importante y que depende de nosotros es no usar la adrenalina o usarla tardíamente si se fijan este estudio es de Canadá que durante 25 años fueron contando todas las muertes que tuvieron por anafilaxia en esos 25 años tuvieron 80 muertes por anafilaxia fíjense primer mundo con otro tipo de acceso a la medicina de esos 80 personas 47 sabían o sospechaban de su alergia solo a 18 le habían prescrito un autoinyector de adrenalina y solo 9 lo tenían con ellos en el momento de la reacción o sea que fíjense que el problema del poco uso de la baja tasa de uso de adrenalina no es solamente nuestro bueno como conclusiones podríamos decir que la anafilaxia es una emergencia que puede resultar difícil de diagnosticar que la adrenalina intramuscular es el tratamiento de primera línea tanto en el hospital como en la comunidad y se tiene que aplicar lo antes posible que se sigue usando mal por miedo a sus posibles riesgos y por desconocimiento de sus indicaciones en anafilaxia y por a veces no llegar bien al diagnóstico de anafilaxia es importante la interconsulta con el especialista para poder identificar el alergeno y prevenir futuras exposiciones y cuando está indicado poder hacer un tratamiento con inmunoterapia y ahora volvemos al caso de nuestro niño del inicio que si ustedes se fijan es un niño que empezó con una urticaria aguda que se instauró rápidamente y a eso le agregó un llanto difónico incluso impresionaba algo de dificultad respiratoria en el momento que llega a la consulta y además tenía los labios y los párpados hinchados estaba agregando angioedema y el niño estaba jugando en la plaza al inicio de los síntomas ¿quieren activar los micrófonos? ¿qué consideran que este paciente necesitaba? ¿un tratamiento ambulatorio? ¿quedarse en observación? ¿internarse? ¿internarlo? 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 es un paciente que tiene que quedar como mínimo 12 horas en observación si no está hipotenso sino 24 horas ¿el diagnóstico más probable de este niño? anafilaxia 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 está siendo nauticaria generalizada a la cual agregó la dificultad respiratoria está iniciando una anafilaxia está en anafilaxia sí o sí tenemos que utilizar la adrenalina ¿cuál sería la causa más probable del cuadro clínico de este niño? la picadura picadura la picadura la picadura sería lo primero que tenemos que pensar igualmente no busque cerrarse o sea le vamos a ir a buscar obviamente las hormigas si hay un aguijón de abeja clavado pero tampoco no dejemos de pensar en nuestro alimento los niños suelen compartir alimentos en la plaza por ahí la mamá está distraída haciendo otra cosa viene otro niño que comparte una galletita y puede tener una anafilaxia por un alimento igualmente lo primero a pensar en este paciente como ustedes dicen es una picadura y el fármaco de elección en este paciente va a ser la adrenalina como estuvimos charlando y sí o sí intramuscular como charlamos antes no subcutánea no endovenosa intramuscular es la que va a ser ese pico que nosotros estamos necesitando para poder tratar correctamente la anafilaxia y esto no se reemplaza por una hidrocortisona ni una dexametasona el tratamiento de elección es la adrenalina el otro es un agregado porque es lo típico que un paciente llega así a la guardia y lo que le hacen es una dexametasona intramuscular y no le hacen la adrenalina que es lo que está necesitando el paciente y al alta ¿con qué se va a ir? con la opción B con todo eso eso todo eso se va a ir con la metametasona y el antihistamínico y con alguna indicación de adrenalina se lleva las ampollitas o bueno si se puede sería genial el autoinyector ¿sí? decime una pregunta ¿siempre hay adrenalina intramuscular en las guardias? sí adrenalina en ampollas y en todos lados adrenalina en ampollas y en todas partes a ver si podía activar yo mi cámara ¿ustedes me están viendo a mí? bueno no solo el power bueno porque les quería dar las caras pero no me llevo con el mic sé usar el zoom pero con este no me llevo bueno no importa charlamos así sin vernos en la guardia ampollas adrenalina siempre hay porque se usa para todo la adrenalina siempre la vas a encontrar lo que no vas a tener es un autoinyector pero la adrenalina en ampollas sí vos la vas a cargar vos en la jeringuita como te mostré yo ahí la fotito y con eso la vas a colocar buenísimo profe una pregunta profe sí díganme de uno pregunta tranquila por pregunta bueno el número de dosis profe podemos hacer hasta tres dosis antes de llevar para una unidad de terapia o podemos hacer más dosis y ya si tuviste que hacer tres dosis de adrenalina ese paciente probablemente necesite terapia pero sí lo que dicen todas las guías son tres dosis y si no responde a la tercera dosis terapia para ya hacer un goteón dovenoso perfecto profe yo una consulta sí las diferentes presentaciones clínicas que nombró usted digamos se asocian a algún tipo de alérgeno en particular o son no 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 las diferentes presentaciones clínicas se pueden dar de las la más frecuente es la primera que les puse y la que tiene una un segundo pico generalmente la tenés que pensar más en el paciente que hizo una anafilaxia más severa o que que responde por ejemplo hay alérgenos que son por ejemplo el maní que son alérgenos que hacen anafilaxias por ahí más severas pero la verdad que te puede pasar en cualquier paciente y con cualquier alérgeno gracias profe una pregunta si yo tengo los tres fármacos digamos el ABC farmacológico la adrenalina tengo el venadril que sería la dife y tengo un corticoide utilizo los tres o hago solamente la adrenalina no podés hacer los tres sobre todo si tenés mucho compromiso cutáneo el la difenidramina y el corticoide te van a ayudar para mejorar la urticaria así que en pediatría por ejemplo casi siempre está es bastante omnipresente la urticaria y en el adulto también bastante pero en pediatría es como casi sí o sí está la urticaria bien y en el caso del empleo de algún expansor es solamente si el paciente ya me está entrando en shock y está hipotenso o se pone el suero y se expande antes de esperar eso y te puedo tomar la presión cuando entra el paciente si no está hipotenso y vos le hacés la adrenalina y el paciente sigue sin estar hipotenso y respondió a la adrenalina no necesitas expandirlo ahora si vos le hiciste la adrenalina y el paciente no mejoró sí o sí expandilo aunque no lo constates hipotenso porque está haciendo una hipovolemia funcional y por eso no te está funcionando la adrenalina y también la expandís de entrada si vos cuando llega el paciente le tomás la TA y está hipotenso o sea que en ambos casos me conviene hacer una vía y de última la dejo cerrada muchas gracias profe pero digamos no pierdas el tiempo primero en buscar la vía primero hacerle la adrenalina intramuscular y después te pones buscarle la vía ok ok buenísimo gracias profe yo tengo una consulta el paciente adulto cuando recibe la adrenalina ¿qué refiere que siente? o sea me refiere que tiene tachicardia ¿qué dice? palpitaciones te puede mencionar el paciente y algo de temblor nerviosismo se ponen como nerviosos pero a la vez sienten que empiezan a respirar mejor el paciente con anafilaxia siente una sensación de muerte inminente cuando vos le haces la adrenalina toda esa sensación de que se está muriendo porque se está muriendo se le va y se empiezan a sentir mejor es bastante la mayoría de los pacientes a la primera dosis responden muy bien excelente responden al punto que se mejoran tanto que se quieren ir a la casa y el médico también lo ve tan bien que le parece que lo va a dejar si la verdad que está bárbaro porque realmente en pocos minutos el paciente está súper recuperado pero tengan en cuenta que puede llegar a hacer ese segundo pico por lo tanto convenzanse ustedes mismos y convenzan al paciente que se tiene que quedar en observación por las dudas durante unas horas gracias y otra duda una persona que tiene hipersensibilidad por ejemplo tipo 1 al pelo de gato que empieza a tener digamos un bronquospasmo también puede llegar a tener anafilaxia sería muy raro los aeroalergenos como causa de anafilaxia es algo súper extraño no es lo primero que vas a pensar yo te puse ahí cuáles eran los causantes más importantes los aeroalergenos no estaban como causa de asma de rinitis incluso por ahí de una urticaria pero como causa de anafilaxia no te digo que sea imposible pero sería muy raro ok gracias profe una duda cuando tenemos cuando sospechamos hay anafilaxia y nosotros vamos a esperar 24 horas hasta que haga el segundo pico ¿no es a 24 horas que está o hay posibilidades de que se extienda más de 24 horas el segundo pico? sí está descrito hasta 72 horas pero es muy raro igualmente si el paciente no estuvo hipotenso o sea no estuvo chocado con 12 horas de observación ya está si el paciente estuvo chocado por ahí bueno así no termina de mejorar lo podés llegar a dejar más pero en general con 12 horas si no tuvo shock y 24 horas si estuvo chocado es suficiente listo gracias no de nada hola profe yo tenía una duda decime entonces el manejo inicial supongamos en este pacientito de 5 años que digamos tiene una ingedema y una urticaria pero agregas además agrega lo que sería una insuficiencia respiratoria en todos los casos hacemos primero la adrenalina y después soporte vital o es concomitante es concomitante y en todo ah perfecto el oxígeno le vamos a ir poniendo la adrenalina todos juntos bien y otra cosa porque tengo dudas vos o sea por qué lo pones al paciente en decúbito con las extremidades inferiores elevadas quiero decir para el hipotensión ah buenísimo bueno muchas gracias el paciente está en una hipovolemia funcional entonces nosotros lo ponemos en esa posición para disminuir la posibilidad de que se hipotense salvo que esté vomitando tenga dificultad respiratoria y no nos queda otra que dejarlo sentado bien muchas gracias no de nada sí decime mi duda siempre cuando ponemos paciente en observación en este caso por ejemplo cuáles son las principales orientaciones que tenemos que poner para el equipo de enfermería por ejemplo indicaciones de enfermería y nada con el paciente solamente es observarlo lo tenemos que ir mirando a nosotros si si está con un suero bueno déjale un goteo mínimo porque si ya lo expandiste y el paciente está bien tampoco necesitás ponerle ninguna otra medicación le dejas el suero en un goteo mínimo para ya que le tenés puesta la vida le vas a ir poniendo el corticoide y el antihistamínico que se lo seguir empujando el novenoso hasta que se vaya de alta si no está con vómito puede comer normalmente es principalmente observarlo y ver que no vuelvan a aparecer síntomas y en caso de que vuelvan a aparecer los síntomas tenés que repetir la medicación pero no es que haya una indicación la indicación de enfermería que vos le dejes es lo que va a cambiar la evolución del paciente el tema es la observación mirarlo si hace un segundo pico de anafilax o no te pregunto por la tensión arterial por ejemplo podemos fijar a cada cuatro horas o menos más o menos perfecto la podés ir chequeando gracias no de nada creo que una pregunta si es una anafilaxia medicamentosa ¿cómo? ¿cómo? si es por una medicación si es por una medicación la anafilaxia sí ¿y cuál es la pregunta? ¿lo doy adrenalina igual? sí obviamente o sea la adrenalina es el tratamiento de la anafilaxia vos vas a suspender la medicación que el paciente estaba haciendo ponerle el betalactámico o si consumió no sé un aine lo vas a suspender no se lo das más y haces el tratamiento de la anafilaxia y el paciente no puede volver a consumir más esa medicación con respecto a los medicamentos no es lo mismo los antibióticos que los aine los antibióticos en general lo más frecuente son los betalactámicos como causantes de anafilaxia y en general el paciente que que responde por ejemplo lo más frecuente es por amoxicilina porque es lo que se usa más frecuentemente bueno ese paciente ya sabés que no va a poder usar tampoco penicilina porque es pariente muy cercana y muy probablemente tampoco puede usar cefalexina u otros antibióticos que estén emparentados algunos pacientes si lo toleran y otros no por eso hay que estudiarlo muy de cerca con respecto a los aine a los antiinflamatorios no esteroideos algunos pacientes son alérgicos a un solo aine por ejemplo el ibuprofeno es un aine al que los pacientes pueden llegar a ser alérgicos solo al ibuprofeno la dipirona también puede ser solo a la dipirona y tolerar los otros aines pero hay algunos pacientes que no toleran ningún aine hacen reacción cruzada a todos los aines en general y el que es más tolerado el que menos alergia da es el paracetamol pero hay muchos pacientes que no toleran ni siquiera el paracetamol por eso son pacientes que tienen que ser estudiados para saber qué medicación pueden utilizar de manera segura y cuál no no es algo que uno lo va a estudiar en un solo día hay que exponerlo secuencialmente a distintos medicamentos ir viendo qué tolera qué no tolera para que el paciente pueda recibir en el futuro medicaciones con seguridad sin correr riesgos profe yo tengo una pregunta decime por ejemplo viene un paciente que tiene un compromiso cutáneo importante pero todavía no tiene compromiso respiratorio ni demás ¿estaría bien digamos hacerle por ejemplo un corticoide intramuscular y dejarlo en observación o ya sería indicación ponerle para poner la adrenalina? no, no es como decíamos acá mirá si viene el paciente y solamente tiene una urticaria aunque sea una urticaria muy importante lo que le vas a hacer es un antihistamínico si además de la urticaria tiene angioedema le podés agregar el corticoide y lo vas a dejar en observación lo vas a mirar si agrega el tocamiento de otro sistema como lo más frecuente es lo respiratorio pero bueno pueden ser vómitos intensos o un shock recién ahí lo considerás que está en una anafilaxia y le haces la adrenalina si no, no si es solo una urticaria por más que sea una urticaria muy importante no le tenés que hacer adrenalina listo gracias no, de nada ¿alguna otra pregunta? gracias profe ¿estamos entonces? muchas gracias profe no, de nada chicos bueno, nos vemos la semana que viene con la próxima charla voy a ver si aprendo a aparecer no, de nada chicos no, de nada chicos no, de nada chicos voy a ver si aprendo a aparecer